En la lista de los convocados de Ecuador, las posibilidades ofensivas que tenía Reinaldo Rueda, porque ahorita estaba escuchando, ¿no? Él dice que lo planteó para ganar. Pero que dice, meto a Chilier porque me tiraron dos puntas, entonces tengo que reforzar la defensa. Sí, pero ¿quién necesita el marcador? O sea, ¿quién necesita anotar? El único cambio ofensivo que hace, y es faltando en el minuto 87, es Caíce. Pero estaba lloviendo porque tenía a Fidel Martínez, tenía a Joao Rojas, tenía a Edison Méndez, a Jaime Nayovi, incluso hasta a Saritama, si quieres ponerlo. Pero no, o sea, metió a Caicedo hasta los últimos tres o cuatro minutos. Yo necesitaría una explicación más amplia porque entonces yo no entiendo nada. O sea, si vienes a la Copa del Mundo nada más a participar, aunque tengas la posibilidad de trascender y no lo quieres hacer, bueno, a mí que me den una explicación convincente porque yo no sé.